Hola queridísimos amigos, he dudado en publicar esta noticia, pero el conocimiento es nuestra mejor arma. No aconsejo a nadie invertir en una criptomoneda debido a su alta volatilidad que atrae a especuladores, comerciantes e inversores, así como también a estafadores. Muchos tokens no son legítimos y los inversores quedan atrapados por criptomonedas falsas. Artículo de opinión Moneda digital mundial Presentada Unicoin Cazadores de unicornios Unidad monetaria universal Se anticipa a las monedas digitales Moneda única para todo el mundo Revolucionaría la economía mundial No sustituiría a la moneda de curso legal Sería un producto monetario complementario No se debería promulgar como moneda de curso legal Comenzamos Se acaba de lanzar una nueva moneda global que se anticipa a las monedas digitales de bancos centrales Pero el 99% de la población mundial no tiene ni idea de lo que acaba de suceder La unidad monetaria universal, también conocida como Unicoin, es una moneda digital de banco central internacional Que ha sido diseñada para funcionar en conjunto con todas las monedas nacionales existentes La adopción generalizada de una nueva moneda mundial sería un paso adelante para la agenda mundialista El FMI no creó esta nueva moneda Pero se ha dado a conocer en una importante reunión del FMI Unicoin es una nueva moneda digital de banco central Destinada a apuntalar el asediado sistema bancario internacional Según las noticias Pero el sitio web del FMI no ha informado sobre este tema Y la inteligencia artificial del chat GPT ignora la existencia de la misma Según el fundador de la moneda Steve Bozniak La moneda está vinculada a los resultados financieros de las empresas En las que han invertido a los cazadores de unicornios Lo que la convierte en una criptomoneda respaldada por activos Cazadores de unicornios En el ámbito empresarial y de la inversión Se utiliza el término cazadores de unicornios Para describir a personas o empresas Que buscan invertir en empresas emergentes Que tienen un gran potencial de crecimiento Y de convertirse en empresas valoradas en al menos mil millones de dólares Estas empresas emergentes Se denominan unicornios Porque son raras y difíciles de encontrar Al igual que los unicornios míticos Los cazadores de unicornios son inversores Que buscan encontrar y financiar estas empresas emergentes Antes de que se hagan populares en el mercado Y sus acciones se vuelvan demasiado caras Para invertir en ellas Los cazadores de unicornios Buscan empresas emergentes con productos innovadores Un modelo de negocio escalable Y una fuerte presencia en el mercado Buscan invertir en empresas emergentes Que tengan el potencial de crecer rápidamente Y convertirse en líderes en su mercado Los cazadores de unicornios Suelen ser inversores de capital riesgo Fondos de inversión Empresas de capital privado Y otras instituciones financieras Que buscan obtener grandes retornos de inversión Invirtiendo en estas empresas emergentes De alto potencial Mundialismo Afirman que Unicoin representará a todas las monedas Y usará Swift para moverla ¿Es una moneda fiduciaria mundial para un futuro gobierno mundial y para un nuevo orden mundial? La pregunta está en el aire El Consorcio de Defensores del Banco Central Declaró al público que Unicoin no sustituirá A las monedas de curso legal actual en cada país La Autoridad Monetaria de Moneda Digital Anunció el lanzamiento de la Unidad Monetaria Universal También llamada Unicoin En la reunión de primavera de 2023 del FMI Que según afirma Entre comillas Fortalecerá la soberanía monetaria de los bancos centrales participantes Según Darrell Hubbard Director Ejecutivo de la Autoridad Monetaria Esta visión es la solución exacta que se está brindando A los bancos centrales de todo el mundo Entre comillas La Autoridad elogia a Unicoin Como una, entre comillas Una innovación En la criptografía de reserva de valor Impulsada por inteligencia artificial Adopta un marco de política monetaria de banca central Para garantizar que tenga una demanda de compra continua Una volatilidad de precios mínima Y objetivos anuales de fijación de precios de activos Cierra comillas La Unidad Monetaria Universal Humo Es legalmente un producto monetario Puede realizar transacciones en cualquier moneda de liquidación De curso legal Y funciona como una moneda digital de banco central Para hacer cumplir las regulaciones bancarias Y proteger la integridad financiera del sistema bancario internacional Los bancos pueden adjuntar códigos y cuentas bancarias A una billetera de moneda digital Humo Y realizar transacciones de pago transfronterizos parecidos al SWIFT A través de rieles de moneda digital Sin pasar por el sistema bancario Correspondiente a las tasas mayoristas Al mejor precio Y con liquidación instantánea En tiempo real La autoridad presenta la Unidad Monetaria Universal Como Cripto 2.0 Porque innovan una nueva ola de tecnologías criptográficas Para realizar un sistema monetario público De moneda digital Con un marco de adopción generalizado Que abarca casos de uso Para todos los constituyentes En una economía mundial Todo está en la retórica No es mi retórica Sino la retórica Del comunicado oficial de presentación de la moneda Unicoin, entre comillas No debería promulgarse como moneda de curso legal Para negociar precios nacionales O acuerdos comerciales internacionales Dijo la autoridad monetaria En cambio Propone que se promulgue Como un producto monetario complementario Para la reserva de valor Mitigando contra la posible depreciación estacional Y sistémica de la moneda local Y se ofrezca como moneda de pago En el momento de la liquidación Hasta aquí la presentación de la moneda Ventajas e inconvenientes ¿Perderemos libertad e intimidad Con la moneda digital de Banco Central? La introducción de una moneda digital De Banco Central puede tener consecuencias significativas Para la privacidad y la libertad financiera Por un lado El uso de una moneda digital Puede proporcionar una mayor seguridad y eficiencia En las transacciones financieras Reducir el costo de la transferencia de fondos Y mejorar la inclusión financiera Para aquellos que no tienen acceso A los servicios bancarios tradicionales Por otro lado Existe la preocupación De que una moneda digital de Banco Central Permita un mayor control y vigilancia Sobre las transacciones financieras De los individuos Ya que estarían registradas Todas las operaciones En una base de datos centralizada Y serían rastreables Esto podría socavar la privacidad financiera Y crear problemas de seguridad Si se produce una violación de datos Cosa que ya ha ocurrido A lo largo de la historia Es importante que los reguladores Y los responsables políticos Consideren cuidadosamente Cómo se aplicará Una moneda digital Para asegurar que se protejan Los derechos de privacidad Y libertad financiera De los individuos Se deben aplicar medidas De seguridad robustas Y garantizar que los datos De los usuarios Sean tratados de forma segura Y protegida Contra el acceso no autorizado También se deben establecer Marcos regulatorios Claros y equilibrados Para el uso de monedas digitales Con un enfoque En la transparencia Y la responsabilidad O dicho de otra manera Se debe vigilar A los delincuentes Y respetar la privacidad De los ciudadanos inocentes Críticas Mientras tanto Los críticos de las monedas digitales Expresan su oposición A la tendencia Y algunos La llaman Un camino Hacia la esclavitud financiera Que siempre sería Un compañero útil Para la tiranía política Más críticas Las consideran Una forma De introducir Puntajes de crédito social E identificaciones digitales Lo que hace Que las personas Puedan ceder al gobierno El control Sobre sus propios activos Y la cantidad Que gastan A diferencia Del efectivo Y la criptografía Descentralizada Se teme Que las monedas digitales Supongan el fin De los asuntos financieros Privados Y marquen El comienzo De una vigilancia Aún mayor Por parte De las autoridades Los defensores De los derechos civiles Y la privacidad Han advertido Que las CBDC Esencialmente Eliminarán La autonomía económica Porque los bancos centrales Podrían vigilar Y programar Cómo se gasta Su moneda De manera parecida A China Y su sistema De crédito social A medida que nos Adentramos En un periodo De inflación Se teme Que aumente La represión financiera Y la planificación Centralizada Por parte De los gobiernos La presidenta Del Banco Central Europeo Reveló planes Para lanzar Un euro digital Y dijo Que habrá control Sobre los pagos Lagarde Admitió recientemente Que las monedas Digitales Están destinadas A consolidar El control Financiero De los bancos Centrales A expensas De la libertad Financiera De las personas La Reserva Federal También ha anunciado Que presentará Su propia moneda Digital Este mes de julio Y no se olvide Que el gerente Del Banco De Pagos Internacionales Gerente general Del Banco De Pagos Internacionales Agustín Karstens Reveló En 2021 Que las CBDC Se utilizarán Ya saben CBDC Son las siglas De moneda digital De Banco Central Se utilizarán Para controlar Poblaciones Entre comillas No sabemos Quien está usando Un billete De 100 dólares Hoy Y no sabemos Quien está usando Un billete De 1000 pesos Hoy La diferencia Clave Con las CBDC Es que el Banco Central Tendrá Control absoluto Sobre las reglas Y regulaciones Que determinarán El uso De esa expresión De responsabilidad De Banco Central Y también tendremos La tecnología Para hacerla cumplir A medida que nos adentramos En un periodo De inflación Este párrafo No sé si está repetido Pero ante la duda Lo repetiré A medida que nos adentramos En un periodo De inflación Se teme que aumente La represión financiera Y la planificación Centralizada Por parte De los gobiernos Las medidas Incluirán La introducción De monedas digitales De Banco Central Que podrían Otorgar a las autoridades Un control absoluto Sobre el dinero ¿Te imaginas Un mundo En el que no puedes Comprar comida Durante un tiempo Porque ya has Usado tus créditos De carbono Del mes? Los privilegios financieros Podrían verse Potencialmente Restringidos En cualquier momento Por un burócrata Del gobierno Y si usted Es un disidente Podría ser retirado Del sistema De forma permanente Concentrar Aún más poder En manos De la élite internacional Siempre es una mala idea Eurodigital ¿Cuándo se implantará El eurodigital? La aplicación Del eurodigital Aún no está confirmada Y se encuentra En una fase De discusión Y estudio En la Unión Europea El Banco Central Europeo Lanzó una consulta Pública Sobre la posible Introducción De un eurodigital En octubre de 2020 Y recibió Más de 8.000 Respuestas De ciudadanos Empresas Y organizaciones En julio de 2021 El BCE Anunció Que había creado Un equipo Dedicado Para explorar La posible emisión De un eurodigital Y que realizaría Experimentos prácticos Para evaluar Su viabilidad Técnica Y económica El BCE Ha declarado Que tomará Una decisión Sobre si emitir O no Un eurodigital En los próximos años Y que cualquier Posible aplicación Estaría sujeta A la aprobación De los responsables Políticos De la UE Y los reguladores La introducción De un eurodigital Podría tener Implicaciones Importantes Para el sistema Financiero Y económico De la Unión Europea Y es importante Que se realice Una evaluación Cuidadosa De los beneficios Y riesgos Antes de tomar Una decisión El BCE Ha declarado Que cualquier Eurodigital Publicado Se basaría En principios De seguridad Privacidad Y neutralidad Tecnológica Bonitas palabras Respaldo dorado ¿Volverá la moneda Respaldada Por oro O activos? Desde la década De 1970 La mayoría De los países Han adoptado Un sistema Monetario De tipo Flotante En el que El valor De las monedas Se determina Por la oferta Y la demanda En el mercado De divisas Esto significa Que el valor De la moneda No está vinculado Directamente A ningún activo En particular Como el oro La idea Los bancos Los bancos centrales Necesitan mantener Reservas de oro Y otros activos Pero estas reservas Se utilizan Principalmente Para respaldar La estabilidad Financiera Y para diversificar Los riesgos En sus carteras Es posible Que en el futuro Surjan nuevas ideas Y propuestas Para la reintroducción De una moneda Respaldada Por oro O activos Pero actualmente No se observa Una tendencia En esa dirección Esto Lo quitaría Porque si se observa Señales económicas Si tienes a China Y Rusia Deshaciéndose De sus bonos Estadounidenses Es un problema Warren Buffett Vendió la mayor parte De sus acciones De fabricación De semiconductores De Taiwán La semana pasada Los países asiáticos Han planteado Una propuesta Para establecer Un fondo monetario Asiático Para reducir La dependencia De las monedas Occidentales Para llevar a cabo Sus transacciones Financieras Utilizando sus Monedas nacionales Según Ricitos de oro Rusia prepara Un proyecto de ley Para permitir Criptografía Para el comercio Internacional Tenemos varios Países Del mundo Que están proponiendo Y abriendo la puerta Al uso De token digitales Como forma De pago En lugar De las Líneas de crédito Tradicionales A través Del dólar Para liquidar Sus operaciones Internacionales Esto minimizará El uso Del dólar Y nivelará El campo De juego Entre los Países Del este Y del oeste Creará Creará Una demanda Mundial De monedas Que podría Aumentar El valor De las Monedas Nacionales En todo El mundo La plata Se considera Un indicador De confianza Para el oro Y le ha ido bien Aunque la compra Está disminuyendo El oro Por encima De los 2000 dólares Está trayendo Mucho interés Pánico Según El informe X22 Lagarde Acaba de decir La parte tranquila En voz alta Estado de pánico Crisis económica Planeada Todas las películas Se reproducen Al mismo tiempo Nada puede Detener esto Los desplomes Bancarios Exponen La debilidad Del sector Financiero Según Lineth Zang Según El exdirector De banco Alasder MacLeod Los depositantes Han estado Retirando Sus fondos De los bancos Regionales Y transfiriéndolos A los bancos Sistémicamente Importantes Es decir Bancos Que tienen Más probabilidad De ser Respaldados Por el gobierno No se necesitará Mucho Para provocar Una avalancha De ventas Frente al dólar Dice MacLeod Entre comillas Sombrero grises Según Logan Los sombreros grises Son sombreros blancos Que se volvieron Hacia el lado oscuro Mientras Continuaban Convenciendo A los galácticos De que iban a hacer La única tarea Que se les había Encomendado Al mismo tiempo Que trataban De engañar A los galácticos Nos siguen diciendo Durante años Que lo tienen Todo bajo control Espero Que los galácticos Rectifiquen Esta situación Rápidamente Según Aaron L Los nuevos billetes De arco iris Están respaldados Por metales preciosos Y conectados A las nuevas Computadoras cuánticas Incluido SpaceX De Musk Y la fuerza espacial Noticias contradictorias Según Holly Hay bloqueos masivos Con cualquier información Que salga Gran desinformación Flotando alrededor De todo Es mejor ignorar Todo Ya que será muy confuso Quédate sabiendo Que dijeron Que al final Sería muy confuso Están sucediendo Muchas cosas Entre bambalinas Y no conocemos Los detalles Estamos haciendo La transición De la ley Del almirantazgo Al derecho Con su etudinario El 25 de abril Es la próxima fecha En que se volverá A intentar aplicar La plantilla A la tierra 3D Después de un intento Fallido El 20 de marzo Si la tierra Se bañara En una frecuencia De 432 O 528 Hercios Para transmutar La basura Esta operación Se llevaría a cabo Sin problemas Es el día De el 6 de junio Según Valiantor Las líneas De tiempo Convergen Hasta junio Aproximadamente Como marco De tiempo lógico Todavía quedan Muchas trampas E interruptores De hombre muerto Que hay que neutralizar Dijo Que están acabando Con lo peor De los tontos inferiores Ucrania Un brillante destello Aparece En el cielo Sobre Kiev Estados Unidos Tiene tecnología Nuclear sensible En la central De Zaporilla Y le advierte A Rusia Que no la toque Según la CNN España Importa más grano Ucraniano Que nunca Reflexiones Ciudades inteligentes Campos de concentración Armados Opina Canal Despertar Mira siempre El lado brillante De la vida Dijo la película De Monty Python La vida de Brian No se burló De Jesús Sino de la pomposidad En la religión organizada La paz comienza En tu corazón El perdón a uno mismo Recupera la energía Que estabas entregando En la culpa Y la resistencia Contra el pasado Te libera Para volver a ser Tú mismo Un nuevo tú Más feliz Y más sabio Si podemos Perdonarnos A nosotros mismos Entonces podemos Perdonar más fácilmente A los demás Si no nos sentimos Capaces De perdonar A los demás Entonces Claramente No hemos aprendido A amarnos A nosotros mismos Si la gente No lo entiende Ahora No hay nada más Que se puede hacer Para salvarlos Dice Jim Stone Aquellos Que no lo entienden Ahora Son una causa Perdida Sin ningún tipo De brújula Sin que pueda Señalarles La verdad Tal vez Porque nunca Les importó La verdad De todos modos Solo les importó Lo que funcionó Incluso Si se los comió A ellos vivos Se necesita Verdadera fibra Moral Cerebro Y una brújula En tu alma Para descubrir A dónde te diriges Es hora De atar bien Los zapatos Y caminar El camino Tendrás que Mantenerte Erguido Divulgación De operaciones Por Thinker 2 O Pensador 2 Veo gente loca Los locos No saben Que están locos Se considera Que el diablo Es el padre De todas las mentiras Las personas No pueden ser Controladas Con la verdad Solo las mentiras Tienen el poder De volver loca A la gente Tratan a los veraces Como lo harían Con su enemigo Es la verdad El enemigo El que está loco No puede decir la verdad Porque no tiene verdad Que ofrecer El color de tu sombrero Hace poca diferencia Si fallas En ver tu locura Esto es todo Y muchísimas gracias Queridísimos amigos Gracias 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 Gracias